La conferencia del Episcopado Mexicano firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República con el objetivo de intercambiar recursos humanos y materiales para la defensa de los derechos humanos y atención a víctimas. En comunicado de prensa, el Episcopado informó que dicho acuerdo se da como mandato del Consejo de Presidencia de la Conferencia, que en septiembre pasado aprobó la firma del convenio con la PGR para contribuir con el bienestar la de la comunidad. ¿Te puede interesar? De los procesos de justicia restaurativa, de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de la cultura de la paz, propios del sistema penal acusatorio, añade el Episcopado sobre los alcanzos del convenio. La firma del acuerdo estuvo a cargo del secretario general del SEM, Alfonso Miranda Guardiola, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Lías Beltrán, quienes manifestaron que ambas instituciones, una civil y la otra religiosa, buscan lo mismo, la verdad y la justicia. ¡Suscríbete al canal!